Quería referirme en primer lugar la semana pasada nosotros anunciamos el diferimiento del diálogo para septiembre y dijimos por qué y dijimos por qué a diferencia de los que están dialogando que no han dicho por qué. O sea, mucha gente creyó porque no lo explicó ningún medio de comunicación, salvo factores de poder, caiga quien caiga punto net y el venezolano de Osvaldo Muñoz, que por cierto, Osvaldo dio la en parte la primicia, pero en el venezolano News no lo explicaron muy bien. Nosotros dijimos, o sea, la gente creía que estaban ya reunidos discutiendo. Nada que ver, nada que ver. Eso no fue así. Se difirió. ¿Y por qué se difirió? Lo dijimos porque la delegación de Nicolás no aceptaba la presencia del señor Vecchio por ser embajador del interinato o del gobierno de Internet. Y fíjense ustedes que mucho ayer todavía me escribía un señor Jesús Sánchez, creo me decía mentiste. El diálogo no está diferido. ¿Quién le dijo usted que no estaba diferido? Ningún medio lo quiso decir porque tanto la gente de el régimen como la gente de los contrarios al chavismo que mal llamados plataforma unitaria. Acordaron tomarse la foto, acordaron firmar, pasaron para atrás, pero no hubo reunión. Por eso es que primero se agarra un embustero que un ladrón. Ayer se confirmó que lo que nosotros dijimos era cierto. No aceptaron a Carlos Vecchio. Y la libertad que le están ordenando a Freddy Guevara. Libertad que ya es un poco rarosa. La forma en que lo pusieron. Yo les decía a ustedes que cuando pusieron preso a Freddy Guevara eso parecía una película porque el tipo grabando y tal. Lo que faltaba era que los policías modelaran. Igual que el falso atentado que le hicieron a Guaidó. Lo que pasa que no se fijó la hora que decía el sótano y aparte se lo hicieron en el sótano. Entonces le caen a piñas al chofer, pero a él nada. Gracias. 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 Gracias.